No, simplemente son acciones o son tecnologías que se tendrían que implementar de acuerdo al municipio. No todos los municipios generan la misma basura, eso también es importante. A veces no todos los municipios lo hacen. Entonces tendríamos que ver, nosotros ya tenemos el estudio a nivel estatal de cuáles son los municipios y qué es lo principal que generan. Entonces de los 43 municipios tenemos 7 regiones ya estudiadas que abarcan estos 43 municipios y en ese sentido es donde estamos hablando con los municipios para ver la forma en que puedan operar ellos ya sea a través de rellenos sanitarios regionales y con centros de transferencia en otros municipios precisamente para poder abatir esta situación. Ya hay varios interesados, Victoria es uno de ellos, la zona sur es otra, Sotolamarina, bueno, lo que pasa es que aquí en Ciudad Victoria se puede generar un relleno sanitario regional que abarca prácticamente casi 11 municipios, de los cuales en esos municipios pudiese generarse centros de transferencia precisamente para poder hacer paquetes, vamos a decir, de basura y se puedan trasladar más fácilmente, así que ocasiona también un daño o un costo mayor para el tratamiento de la misma. Gracias. Gracias. Gracias.